muy buenas a todos aquí gánico comentando y bueno chicos continuamos un día más en free the facility llega el día de hoy chicos comenzamos siendo la bestia vamos que nos vamos nos tenemos que enfrentar a un nivel 213 a un nivel 27 y a un nivel 18 ponerme todo el mundo abajo los comentarios que creéis si creéis que van a ganar ello o voy a ganar yo chicos ponérmelo en los comentarios a ver qué pasa y comenzamos no sin antes chicos decir que reventéis el botón de like y debajo todas mis redes sociales twitter instagram disco para que os podéis unir a mí y jugar conmigo y dicho todo esto chicos esperamos vámonos vámonos que te voy a congelar la venteta congelar aquí arriba que me imagino que habrá perfecto vale por ahí también genial genial esto por aquí vamos rápidamente para que sirva bueno 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 me van a salvar una pero me lleva a otras chicos me lleva a otra me lleva a otra puede ser que estén hablando por un lado porque son muy parecidas no sea entre una y otra se parece es el otro no ahí si puedo tú me traigo a mí que me lleva a otro lado chicos me llevo a otra lado porque ahí me la van a salvar en 0,5 segundos y no me interesa no me interesa vale, de momento no hemos pillado a nivel 213 que me imagino que será esta, donde está vale ahora si te he pillado ahora si te he pillado vámonos, que nos vamos chicos vámonos, vámonos la voy a congelar aquí mismo vale, lo bueno que están jugando muy bien chicos, voy a hacer un momento para subir un poco el volumen para que escuchéis los guabazos what ah, que se ha ido se ha ido la de nivel 213 se ha ido se mosqueó chicos se mosqueó no, no, no no, no vale, vale, vale te has equivocado de puerta, pero yo te lo abro compi, no te preocupéis tú quieres que te haga la puerta yo te hago la puerta perfecto y esta va a venir por aquí pero bueno, vamos a ir también a esa puerta ¡hombra! hola, hola compi hola hola o sea tu compi se está congelando no vas a ir no vas a ir vale uh, no, no, no corre, corre, corre vamos chicos chicos y para que digan ah, chicos que ha sido campe es que estaban las dos una junto a la otra ¿qué hago chicos? o sea, ¿qué hago? es que si no o sea, si me voy por ahí es que es de muy tonto sinceramente o sea ahí hay que córgerla para que cometiera un error que en este caso lo ha cometido y chicos con esto completamos la partida vamos con la próxima bueno chicos segunda partida y empezamos haciendo venado o sea estamos muy poquito ante un suscriptor ¿y se lo que ha pasado? se ha ido la bestia ¿por qué? ¿por qué chicos? se fue se marchó se marchó bueno no pasa nada más sitio para suscriptores chicos vamos con la próxima bueno, 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 bueno chicos otra partida de bestia creo que esa salida suscriptosa se le ha caído no sé qué le ha pasado porque esa bota está a mí o más para que yo pero creo que no está ¿no? a ver a ver que yo veo aquí no, no está lol se la tiene que caer que eficiente que eficiente bueno pues nada chicos doble bestia hoy doble bestia vamos a buscar aquí a mis presitas ¿dónde está ahí? mira acaba de entrar todavía suscriptor si no me equivoco creo que es el Gabri creo estoy seguro chicos creo que sí chicos acaba de caer vamos a intentar hacer esta partida para poder jugar con él pero a ver si nos da tiempo porque no sé qué le ha pasado ¿dónde están? ¿dónde están? que no los veo chicos y si Adora y si Adora ¿dónde estáis? y si Adora que no os veo ¿dónde estáis? esto está abierto cuando esto empieza a ser cerrado pero no tampoco es ¿dónde estarán? ¿dónde estarán el Isidora? Isidora de mi corazón ¿aquí? no tampoco aquí o sea en serio me van a hacer recoger todo el mapa para buscarlo ¿en serio? o sea me parece muy aquí dime que estáis aquí los dos juntitos no no está tampoco aquí o sea me falta un ordenador ya ya os digo me falta un ordenador ¿dónde están? aquí ¡ay! vente conmigo compañero sí, sí, sí sí, sí vente conmigo tú vámonos súper lejos y lo veo como es que le haciba el tos chicos o sea ¿está la sala de arriba del tos chicos o no? ¿cuáles eran? eran estas sí, sí me lío chicos me lío me lío vale por aquí 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 hombre se está allí se me va a escapar chicos se me escapa se me escapa se me escapa no, no, no se creo se creo se creo que se escape vale, vale uy, uy, uy casi se me escapa casi se me escapa pero no pero no o sea no se ha escapado de milagro de milagrito vale tú por aquí y ahora la compañerita estaba ahí estaba ahí estaba ahí pero ella se fue se fue hombre si estás aquí hombre 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 por favor ¿dónde ibas? ¿dónde iba usted? ¿dónde iba usted? a la cárcel yo la llevo chicos vamos con la próxima bueno, 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 bueno chicos partida emocionante o sea le ha tocado a Gabri si no me equivoco si no me equivoco que es el nivel 359 eh Gabri ¿cómo se llama? eh Gabri o sea sí le ha tocado le ha tocado a él así que vale ya ha salido uno ya ha salido la persona cuando he visto que le había tocado a Gabri ay ay se complica se complica esto y bastante 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 vale yo creo que vamos a hacerle el truco de de dejar a los donadores casi 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 y ya luego ya pues rematarlos porque como lo empezamos a rematar es basado donde están todos los donadores y no vamos a hacer nada entonces yo creo que el truco va a ser ese chicos dejarlos están todos casi por aquí o sea que luego llegamos uno dos tres cuatro cinco así super rápido no te creo a lo mejor va Easy vamos a ver si va Easy Easy ve tú por favor ve tú Easy Easy no va a ir me da a mí que no chicos me da a mí que Easy no va a ir y voy a tener que yo que mal que mal que mal que mal que mal que mal no te creo se ha ido pero por qué se va por qué se van o sea no 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 te vayas no te vayas parece estar hecho quedarían dos vale aquí tenemos a Easy aquí ese está casi hecho que quedaría uno o sea que en la máscara uno hacemos ese y se acabó chicos y puedo que está abierta o sea que que faltaría muy muy poquito vale aquí tenemos uno aquí tenemos uno que está casi a mitad chicos casi a mitad vale bueno nuestro objetivo entonces es hacer este y hacer el de el del avión o hace primero el del avión chico y luego hace este que le falte muy 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 poco un poco un poco un poco un poco vale 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 creo que si saltamos si saltamos ahora no se considera como que fallo ¿no chicos? como que se para ¿no? vamos a verlo vale sí no Easy no 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 te vayas que te voy a salvar no te vayas no te vayas vale chicos están hechos ya los dos jugadores o sea prácticamente están hechos ya o sea queda nada vale vale vamos aquí vamos aguanta que estoy llegando uff no te creo 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 que esté aquí vale corre corre visible corre por tu vida corre por tu alma vale vale vamos vale corre ¡Corre! ¡Corre! Vale Perfecto, este hecho Faltaría hacer el del otro lado Y se acabó, chicos, y nos podemos ir Y nos podemos ir, nos podemos ir Vamos, venga, 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 venga Espero que no lo haya pillado Espero que no lo haya pillado Porque como lo haya pillado, dudo Dudo mucho, chicos, que puede hacerlo, ¿verdad? O sea, lo dudo muchísimo Vale Vamos a correr Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y... Puertas abiertas ¡Puertas abiertas! ¡Corre! ¡No! ¡No, no, 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 no! Si me da tiempo No sé si me da tiempo bien ¡No, Izzy! ¡Aguanta, que voy! ¡Que estoy llegando! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No me da tiempo, chicos No me da tiempo ¡Sí, sí, sí, sí! Lo siento, Izzy Lo siento muchísimo Lo siento, de verdad ¡Aguanta, sí, agarrote! ¡Sí, agarrote! ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío, 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 mío! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! En serio ¡Nervios de acero! O sea, nervios de acero ¡De verdad! ¡No! ¡Qué está ahí, chicos! ¡Qué está ahí! ¡Qué está ahí! ¡Qué viene atrás mío! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¡Ay, que me pilla! ¡Cierra la puerta! ¡Uff! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. O sea, vamos, ábrete. Ábrete de una vez. No, esta aquí, chicos. Esta aquí, esta aquí, esta aquí. Jefísima. Vale, vamos a intentar hacerle... ¡No! Me peguen. ¡No! ¡No, no, 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 chicos! ¡Nos pilló! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Era un 1 contra 1 al final, o sea, chicos. Es que al final... Demasiado... Ah, ha jugado super, mega, ultra bien. De verdad, ha jugado mega, ultra, super bien. Me ha gustado muchísimo. No me puedo quejaros, chicos. Pues, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Un saludo para Gabri. Gabri, muchísimas gracias por la ventana de jugada. Y, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!